Conoce todo sobre guantes parte 5 Hoy hablaremos del látex super softy XP Anteriormente se usaba en nuestra gama profesional Tiene un muy buen grip Se recomienda usar en condiciones ligeramente húmedas Es un látex ideal para césped natural Lo puedes encontrar en nuestras gamas semi y semi spines Y en algunos modelos de la gama alfa